Despertaron al chavo, ahora sí que se le armó el juidero Yo estaba durmiendo pero producía dinero Me dicen chavo Dembow y en esto no tengo freno Ahora yo le voy a den rap pa' romperte tu terreno Si tú quieres dime chavo porque el rap ya es mi misión Tú preguntas por un lápiz, te en peligro de tensión Pedimos mil comentarios y sobrepásamos en dos horas Ahora escúchame buen chongo, tira pata voladora Me dicen chavo que te pase, esto no es tuyo, no te metas Es que siempre me he dado pique la gente cuando habla feca Canta malo, habla malo, hazte una cosa que influya Llegó el papá de esta vaina pa' que me dejen su bulla Me desahogo en esta vuelta porque ya tú estás estático Mozart te dio más duro que el corona a un asmático Como decía Gardel que 20 años no son nada Pero tú tienes 40 y 20 sintiendo la par Que tú eres duro de los minas, pero el duro de qué Ahora donde tú eres duro es vendiendo poloche Enseñando numeritos que pa' ver si uno se aloca 36 mil de lo verde y con la pantalla rota Ahora hablemos de influencia, esto no es por coincidencia Que no pueden con el chavo porque no me tienen paciencia Nada más tú influyes en tu familia y te tienen enviozado Pero en los panas que tú influyes todito están desculados ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo te está tirando Es que no puedes con ninguno y como Gerard te está ahogando Perdona que te mencione, tú es con él y no contigo Pero te salió colita pa' ver si a los dos revivos Panchito rico de boca, palabras te quedan pocas Diz que haciendo un tro de fieta con vaca pero de ropa Diz que tú eres el más pegado, diz que tú tienes to' Y tu música no sirve ni pa' audio de TikTok Diz que en la piel lo maduro oíte bien pa' que te sobe Que hasta en 24 horas la para te dio game over Y no vengas con el cuento, di que tú te superaste De que siempre fuiste pobre, que hasta fuiste guaremate Y te estamos adelantando, no me la gano cantando Porque ya toda esa película no la estamos comprando Haciendo bultos, enseñando, di que todo lo que tú tienes Enseñar todo tu bien es mi pana, no estamos en eso Por mi casa más te vale que no frenes Porque ahí te darás cuenta fue que yo nací con eso A tu flow le faltan versos, a tu verso le faltan flow Es que este es tu pasatiempo porque tu tiempo pasó Saludo a los lapicitas, ya no tienes liricita Hasta tu mismo productor, a ti te dice, habla amorista Que si yo busco sonido, pero ni con eso puede Porque yo tengo mis cuartos y ninguno son de ustedes Cuando yo hablo de ustedes, hablo de los lapicistas Que nunca han dado un beso pa' ver su propio artista Tú lo que sabes de sai, elio medium way mi mai Te cerran todos los contratos como te cerran por ahí Te rompemos en pedacitos, ahora te dicen lapicitos Y como en cuartel de pobre, solo quedan dos cabitos Por si tú no lo sabías, llegó el chavo, ese soy yo Así que todos tus lambones me pueden dar banda to' Aquí no vengo a explicarte, no aceptamos guaremate Te quedaste sin talento, hasta sin borra te quedaste Aquí tenemos letras, las tuyas nos quedan pena Que pa' responderle a Mozart durante una cuarentena Pa' escribir dos versos tú tienes cuatro asesores Pero tu verso no prende ni que ponga dos inversores Yo no invertí ni un peso porque ni eso vale tú Mi inversión fueron mis letras y las piste de YouTube Y eso que soy humorista, pero algo te voy a decir Que no me dedico a esto pa' que tú puedas vivir Vecha mano a papi Y eso, que aquí no hay estrellita En el coro, aro verdad que no hay coro Grábate este nombre Chavo Vecha produciendo Ha 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 ha